A los pueblos de América, América está viviendo un proceso de profunda integración, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, integración económica, política y social. Pero es fundamental en este proceso que se está llevando a cabo, que como cimiento del mismo tengamos en cuenta el aspecto cultural. No hay posibilidad de integración en los otros campos si es que no existe también un firme propósito de integrarnos culturalmente. Esta música que contienen estos casetes que ponemos a consideración de los pueblos de América, hacen a ese proceso. Música argentina por un lado, pero también la música de otros países de América, de todos los países de América y de algunos otros países del mundo, esta es una forma de avanzar en el proceso de integración. Y de esta manera las cosas resultarán mucho más fáciles y mucho más positivas para nuestras comunidades. ¿Por qué será que muere la gente sin motivos? ¿Por qué, carajo, será que los hijos de puta aún están vivos? Música Nació en una quinta alejada de la ciudad Y fue creciendo, aprendiendo a cosechar Los años pasaron y la ciudad progresó La quinta se fue rodeando de bonitos maravillos El quintero y su familia seguían siempre igual Viviendo de su cosecha sin a nadie molestar Pero un buen día vino un señor Y dinero por sus tierras al anciano ofrecía Y dinero por sus tierras al anciano de la ciudad El anciano no aceptó y el hombre se marchó Pero al poco tiempo el lugar se adueñó Arruinaron su cosecha Quedó todo bajo el lodo Con dos pesos le pagaron Y un country instalaron Por sus tierras al volumen Música Fin de la jornada De vuelta al hogar Apretado en el colectivo Regresa el pobre Juan Una vez en su casa Lo espera su mujer Y le pide más dinero Ya no hay para comer Sin un peso encima No hay hijos que alimentar Habría donde ver Juan decidió robar Fue solo alimento Para toda su familia Y por un puto sargento Limpió la comisaria Esperando la sentencia Un juez lo procesó Con acto de delincuencia No merece perdón Sin un peso encima Con hijos que alimentar Habría donde ver Juan decidió robar Hoy Juan está preso Por robar para comer Esa es nuestra justicia Así se cumple la ley Con acto de delincuencia En la vida Y por elincuencia 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 Gracias por ver el video 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 30.000 desaparecieron Y en Malvinas ¡Pasos murieron! Ellos perdieron, se fueron Y ahora dicen que se arrepintieron ¡Los vieron! ¡No! Colimbas contra generales Bomeras contra portaaviones En igualdad de condiciones se enfrentaron dos naciones No te olvides de sus caras, no te olvides lo que pasó Son todos unos asesinos y hoy caminan junto a vos Son todos unos asesinos y hoy caminan junto a vos Vaya nivel, esa no es tu piel Sabes muy bien que han matado a un animal que han arrancado Sabes muy bien, tú sabes muy bien que esa es su piel Y han matado y han sacrificado por ti Y han quitado toda una vida por ti Para quitarle la piel Estás alejado a tu paso de ser animal Me das asco si estás a mi lado Me tengo que ir Porque llevas su piel La gente es muy cruel, matando focas pa' luego vestir A muchas zorras yo tengo piedad También yo soy animal Si hay huevos, coger mi piel Y han matado y han sacrificado por ti Y han quitado toda una vida por ti Para quitarle la piel La gente es de la piel Ya yo soy animal Le han matado, le han sacrificado por ti Le han quitado toda una vida por ti Para quitarle la piel ¡Sales muy bien! ¿Qué pasa? Todo el día agachando el lomo Consintiendo sin motivos a los putos cerdos Que dominan hoy tu vida como les da gana Y se cagan en tus caras su sucio poder Poder de cerdos Poder de mierda Poder matarte Con tu veneno Te mataría Como quisiera Ponerte a trabajar La vida entera Días y noches Te flotaría Y unas putas migajas Te pararía Que hermosa manera de morir Para los Sardos capitalistas Que hermosa manera de morir Para vos Puto capitalista Todos, por precisamente la vida de la mayoría de la muerte de la AUTHORzal Carlitos, Carlos querido Tu pueblo ya no te ama Porque ella se dio cuenta De todas tus caras Carlitos, no tenés cara La gente se muere de hambre Por el putazo de economista Ese sí que no tiene sangre Los viejos en sus marchas Ya no saben qué hacer No te das cuenta Que te piden un peso para comer El país se está cayendo Y cada día somos más Los que ya no trabajamos Por tu propia voluntad Respirar, eso es gratuito Y cada día cuenta más Que tu pueblo sea libre Es lo que se tiene mal Carlitos, Carlos querido Todos te queremos linchar Carlitos, Carlos amado Esto ya no va más Carlos 95 Carlos 95 Es un reto para vos Carlos 95 Es un reto para vos Carlos 99 La puta madre que te parió Carlos, 95 Era un resto para vos Carlos, 99 La puta madre que te parió Carlos, 99 La vida te pone a prueba Las trampas nunca te faltarán Evitarlas es tu manera de poder seguir en paz Si laburas es un esclavo Si sos que te explotarás Es la ley que nos impone Esta puta sociedad Si sos rico no hay problemas A todos gobernarás Si tu suerte fue ser pobre Solo te queda a bendigar Estudiaste con sacrificios Y de nada te sirvió Hoy estás con una para laburar Bajo el sol No te creas que es tan fácil Tienes que sobrevivir Tu problema es el modo de poderlo conseguir Marginado como sea Solo te queda seguir El camino que vos alijas Nadie lo hará por ti El partido que gobierna Este país y toda su oposición parlamentaria Las patronales Los sindicatos Todos contribuyen En nuestro fracaso Es un crimen Desde sus sucias coronas Prometieron solución Para todos los problemas De esta nación Palo, miseria y humillación Es un crimen Es un crimen Tu vivo Solo una casualidad Podrá desatar una reacción Es un crimen Es un crimen Es un crimen Cuanto plomo malgastado Es un crimen En cuerpos innecesarios Es un crimen En cuerpos innecesarios Es un crimen Cuanto plomo malgastado Es un crimen 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 Neska Animas aitez Eta ekin ezatzu bizitzari Dena batera El buru berdiñagaitik Eguneroko borroka Beste ekin desberdiñagabe Eta ekin desberdiñagabe Quiere llevarte a la locura Quiere quitarte tu cordura Converte tu sentimiento Y lleno a tu bolsillo Con tu dinero Te pones La cruzizada Y te dejan Tu salida Y quieren Es que vendan Negrachando Tu futuro Ellos quieren Varte muerto Después de haberte Esprimido Yo de mi papá Una mierda De todo Lo que has vivido No te dejes Disotear Y que nada Se detenga Que en esta vida Es tan dura Y no te dejes No luchar Es rock No papá Es una cancion de protesta De protesta ¿Punk? Papá ¿Sabes que es protesta? Que si se que es protesta Te dejes Parafornando Ya esta afora O Y Música Música No tienes ningún derecho a engañar a los demás Ya que nadie te respeta porque te gusta acabar No tienes ningún derecho a engañar a los demás Ya que nadie te respeta porque te gusta acabar Se creen las putas finas y sos una reventada Se hace falta de víctimas para esta campita cada Te gusta la cosa así ni cosa antes que caiga Lastimando que te va a costar de bocas a la cama Música Música No tienes ningún derecho a engañar a los demás Música 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 Gracias por ver el video Bueno, nosotros somos penas por la ley Primero queremos invitar a la gente que no quiere estar acá, que se vaya Acá adentro está la policía, ¿por qué? ¿qué pasa loco? ¿qué pasa con el loco? ¿Por qué lo bardeás? El loco está en pedo Te estás separando porque estás bardeando vos, boludo, ¿no te das cuenta? Ocupate de vos, loco, antes de los demás Ya fue, loco Bueno, loco, esto es una fiesta, a ver si... Estamos todos juntos, che, ¿qué onda? A ver si se ponen las pilas Y eso no es por nosotros, si no es por los chicos que se rompieron Pará, 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 pará Hay autoridad acá, la autoridad hay que escupirla, no hay que respetarla Acá, loco, no, que no toquen la venda de la pelota Acá, acá nadie toca a nadie Los estados pueden hacer política, che, basta Que vinimos, no vamos a la mierda Por acá, que nadie nos toque un pelo, un policía La concha de la madre No, te entraste gratis, ¿por qué no pagaste dos pesos para colaborar Para que se curan los gastos del recital? Los yaones se rompieron el horto para organizar algo Dos pesos, loco, igual y supuiste el culo De pagar los dos pesos que costaban la entrada ¿De qué carajo hablás? ¿Vos querías que es loco? La concha de tu madre, por favor ¿Quién me ocurrió? ¿Eh? ¿Quién me ha pasado? Día que es loco, igual y supuiste el culo ¡Eh! Es tema crime Buah, loco, eso sí, dale Bueno, Chupatás su huevo ¡Tmmm! Mamalias de jormito es el pasado El chupado había sido el culo Niña foto si te Franco Nos fuera en la flecha o pasado Mamalias 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ah, me olvidé, te voy a cantar Terminá de ir a cantar Bueno, lo vamos a aprender mejor Bueno, el tema que viene ahora Se lo vamos a dedicar a un mano con pelo Que anda por acá suelto ¿Viste? A la voz Al hijo de mil puta Que hoy vino y tuvo que pagar la entrada Que el hijo de puta nunca pagaba Tema arroz ¿Quién es el último tema? Bueno, es el último y aguante Sienta miedo y mande parque Si estás alto es tu problema Para los perros, para las pelotas No toman tus pensamientos Porque sé que sos idiota Bueno, puedes vivir Bueno, puedes sentir Y cuando se les va Ya nadie respetar ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Gracias! Si tú lo estás bien y todo te pega mal, no te aguantas tus historias en cualquiera de los besos. Aprende a hacerse hombre porque no tocas yugir, si estás alto en tu problema, por mí te podes morir. ¡Vos no sabés vivir! ¡Vos no podés sentir! ¡Y con vos tenés más! ¡Y a nadie la es verdad! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Putazo! ¡Gracias loco adentro! ¡La concha de tu madre! ¡Aprendete a coger una mina y dejá de cantar boludez! A riesgo de emitir juicio, estas mujeres son culpables y deben ser juzgadas dura y brutalmente. De otra forma, su conducta puede incitar a otras mujeres a una anarquía de proporciones bíblicas. ¡Está en las revelaciones, amigos! Fallas técnicas, espere por favor.